¡Ey, muy buenos a todos! Aquí Buspeak trayéndoles otro video de la compilación de los mejores memes y pues bueno, espero que les guste y vamos allá. ¡Ey, muy buenos a todos! 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 Y también un saludito para Jap, que siempre está al pendiente de los videos y síganlo cuando gusten. Pues bueno, cuando quieran un saludo solamente déjenlo en los comentarios y en medida de lo posible pues lo pondré en uno de los videos. Y otra cosa que les quiero comunicar fue un suceso que pasó el día de hoy. En qué lado puede estar en qué lado puede estar la data, la información de esos mundos porque entre ellos está el de Minecraft Consumption. Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad que me siento bastante mal por ese mundo porque ya le hemos agarrado, al menos yo, mucho cariño y porque ha trabajado demasiadas personas en él. Y en otro dado caso, no sé. Y en otro dado caso tendremos que iniciar de nuevo con mi más sentido pésame. Pero seguiré buscando todo este día. Ya llevo unas cuantas horitas haciéndolo, así que nada más les quería informar eso. También síganme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram porque siempre alegre el día. Pues bueno, muchas gracias y espero comprendan este suceso. Si ustedes saben cómo recuperar esos mundos porque no tenían un respaldo, también fue error mío. Díganme en los comentarios. Gracias. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Y si es así, por favor comenten, compartan y suscríbanse porque siempre alegra el día. Y pues bueno, nos vemos en la próxima y adiós. Gracias.